¿Por qué no te sientan? ¿Por qué no te sientan? No te sé, te lo harás, ahora siento que puedo tocar Yo me voy a mochar, te voy a caer, te voy a caer No te quiero, estás si quieres pasar ¡Vamos! 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 ¡Un poquito de agradecimiento! ¡Ven, venga, ven! Cuando sientas yo estoy Al otro lado de la pared Me entienden bien Pero mucho que quiero Y no me voy a ver Es poder de ver Es poder de ver ¡Ven, venga, ven!